La podología es la práctica médica o en salud del cuidado de los pies. Del cuidado de los pies no sólo para el confort diario, sino de patologías que hay en las uñas, por tener, digamos, alguna dificultad al caminar. En realidad la podología, la provincia de Santa Fe es la única que tiene, digamos, el colegio de podólogos, ha creado una ley, mejor dicho, la legislatura la aprobó, una ley que regula la práctica de la podología. Es el único lugar en el país que hay una ley que la regule. Una en el 95 y en el 2012 se hizo una modificación, ampliando las incumbencias. En realidad la podología trata todo lo que sea las queratosis en los pies, los problemas en las uñas y los elomas, lo que comúnmente se llaman callos. Por otro lado, bueno, en la prevención, la atención primaria, de lo que tanto se habla ahora de la atención primaria, en patologías generales de una persona que pueden acarrear trastornos en los pies, ya sean problemas circulatorios, diabetes, y en ese caso es recomendable la prevención, no esperar a que se desencadene totalmente la patología. ¿Qué diferencias vos notás por lo que estuviste estudiando y obviamente por lo que uno se informa, entre lo que se pensaba de la podología hace años atrás y lo que se piensa hoy en día? Este marco legal también le da un poco más de importancia a las prácticas, ¿no? Sin ninguna duda, yo creo que es un marco regulatorio, inclusive el colegio de podólogos es el responsable de ir controlando en las localidades, digamos. En realidad la ley dice que puede ejercer la podología el que tiene un título habilitante terciario, ya sea en este caso en la UNL, que se cursa la tecnicatura, también está la licenciatura desde hace dos años, y en el otro lugar con rango universitario lo tiene la plata que es muy antigua, o sea, en la UBA tiene la carrera de podología y la verdad que es muy buena, y son los dos únicos lugares, inclusive en Santa Fe viene gente de Tucumán, del Chaco, de Entre Ríos, de Córdoba, porque no está en otro lugar la carrera, digamos, con este rango de capacitación, ¿no es cierto? Y yo creo que es importante la profesionalización de todo esto, porque si bien es una actividad milenaria de cortar las uñas y sacar los callitos, que digamos es lo más notable, de repente hay patologías que tienen una incidencia en los pies sumamente importante, y por lo general la gente no le da importancia a los pies hasta que no le duelen o que ya tienen, digamos, un desastre. Las uñas con micosis, que es todo un problema, que demoran mucho en curarse. Entonces, el pie diabético, o sea, las personas con diabetes que no hacen un cuidado de sus pies pueden terminar bastante mal, es el inicio después de las amputaciones. Claro, de complicaciones mayores. De complicaciones mayores. Y obviamente que los médicos deben insistir mucho, me imagino que es así, pero por ahí yo creo que acá está el tema, la prioridad en la atención primaria, en la prevención de todo este tipo de patologías. Y bueno, y obviamente como toda carrera va avanzando en las tecnologías, digamos, las hortesis para personas que tienen deformidades en el pie, que se hacen a medida, con silicona, o deformidades en las uñas, que también hay formas de corregirlas ahora, tiempo atrás eso no se sabía, y obviamente tampoco lo sabe el podólogo que no hizo la carrera. Claro. 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 Claro.